Hola, todos mis queridos seguidores, bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Cuando salas de Hale Ibrahim fueron vistos juntos, tuvieron que confesarlo todo. Todos los detalles estén en este video. No olvides suscribirte a este canal y darle me gusta y en este video antes de pasar a este noticias. La actriz de la Turquía y el actor Hale Ibrahim Ceyhan, los nombres seguidos en el mundo de las revistas. Finalmente confesaron oficialmente su amor. El amor secreto del doce centró en grupos de la prensa sensacionalista y fanáticos después del momento que capturaron juntos. Amor misterioso revelado. Su tricolía de Hale Ibrahim Ceyhan habían escondido en muchas personas durante mucho tiempo. Sin embargo, finalmente decidieron detener su amor delante de todos. El misterioso amor del doce convirtió en una gran sorpresa cuando fueron captados por la Francia durante un evento. Su tricolía libre de Hale Ibrahim Ceyhan se conocieron en la boda de un amigo. Uno de los momentos más magníficos de la boda fue el momento en que Slay y Hale Ibrahim bailaron. El baile romántico de la pareja fue captada por los periodistas y rápidamente se convirtió en tema de los tablides. Tras los momentos en los que bailaron juntos, Slay y Hale Ibrahim Ceyhan se enfrentaron a curiosas contrabando de la prensa. La pareja decidió confesar su amor a los miembros de la prensa en lugar de negarlo. Slay dijo, Slay y Hale Ibrahim Ceyhan también se expresó brevemente y dijo, Slay es la persona más especial de la vida. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Adiós.